Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Pudiéramos hacernos algunas preguntas respecto del por qué la Iglesia ha establecido esta celebración y precisamente un día después de la fiesta, solemnidad de todos los santos. Es para afirmar la unidad, la continuidad y la posibilidad de comunión con Cristo como un solo pueblo de Dios. Es decir, la Iglesia es el pueblo de Dios y tiene a los que estamos militando en este mundo todavía. Tiene la Iglesia entre sus miembros a los que están purgando todavía sus culpas, sus faltas y la Iglesia tiene a los que han triunfado ya, la Iglesia triunfante. Pero en general nosotros pedimos por todos los que se han despedido de este mundo y así también en esta expresión de comunión hacemos oración por ellos. El Catecismo de la Iglesia nos enseña precisamente que la indulgencia es la remisión de la pena temporal de vida por los pecados ya perdonados y queremos orar por aquellos que han fallecido, que se han presentado delante del Señor y que, esperamos para ellos, indulgencia. Escuchemos este texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, entonces serán congregadas todas las naciones y Él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Al final de nuestras vidas seremos juzgados por el amor, y este amor que se expresa al prójimo. Así es de que bueno es considerar respecto de nosotros mismos ya la materia del examen. ¿Qué hicimos o dejamos de hacer al prójimo? Por eso de poco sirve conflictuarnos respecto de lo que en muchas ocasiones tenemos en relación con los demás. Mejor que les parece si haciendo el bien vamos haciendo puntos respecto de la vida eterna y también por los que ya fallecieron oramos para que si alguna falta ha quedado por su humana debilidad, la misericordia de Dios los perdone.